Una vez y otra vez en conjunto, luz brillante de Jesús, siempre alabando, el nombre bendito del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¡Ven y tendremos todos los monedos! ¡Ven y tendremos todos los monedos! Cantos de victoria, suaveme un día. ¡Ven y tendremos todos los monedos! 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 ¡Ven y llenaremos! 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 ¡Ven y llenaremos!